¡Suscríbete al canal! Video programa. Mensaje del equipo de FC24 Tots en vivo. El equipo de la temporada ya llegó y arranca con el Tots en vivo. Los ítems de futbolistas del Tots en vivo tendrán dos oportunidades de mejorar según el resultado de los próximos cuatro encuentros de sus clubes en el mundo real. Los ítems del Tots en vivo estarán disponibles en PAX hasta el 26 de abril del 2024. Si la pregunta de ustedes es si hoy pueden salir estos Tots, la respuesta es sí, muchachos. Y lo vamos a estar tratando de hacer en este video programa y luego en el vivo de la noche que va a ser la madrugadita. Para celebrar el inicio del equipo de la temporada te otorgamos un pack del Tots en vivo garantizado en tu cuenta que contiene un ítem de futbolista del Tots en vivo intransferible. Inicia sesión Ultimate Team y recibe tu pack Tots. Le vamos a arrancar, muchachos. Oficialmente comenzaron los Tots. Vamos a lograr leer algo, ¿no? Champions, nueva recompensa a partir del 19 de abril. Squad Battle también del 21, división rival a partir del 25. Checa la sesión de recompensas. Bueno, nosotros ya estamos clasificados, ¿sí? Vamos a ver a la línea de objetivos que subieron. Con respecto a los Tots, nos faltan tres postas a falta de cinco días. Te dije que íbamos a llegar sobrados. Estamos súper bien. Acá, esto, bueno, te da un pack de premios. Había que hacer goles con la temporada de la Bundesliga. Es muy fácil. Yo te lo dije, no te da premio. Vamos aquí. Copa de calentamiento del Tots. Empezamos a jugar ayer. Prepárate para el Tots y gana. También lo estábamos haciendo. Nos quedan seis días todavía. Estamos haciéndolo todo. John M. Seguín del Tots en vivo. Juega nueve partidos con al menos tres futbolistas de Escocia. Bueno, el Tots en medio del Compos, no te existen seis partidos. Fácil. Gana siete con al menos cinco futbolistas de la Premier. Fácil. Recibe un gol o menos por partido en cinco partidos. Bueno, si lo haces en el Skuad Battle es todo fácil. Pero, bueno, jugar nueve partidos con tres escocias es una momiada. Ese lo veo un poquito más difícil. Y habrá que hacerlo en el Skuad Battle. Y recibir un gol, bueno. Por eso es. Este en el Skuad Battle, sí. En el rival y en el FUT Champion. Un jugador que no le interesa a nadie, ¿no? Esos que pone E-Sport, que la verdad dejan mucho que desear. Completista de juego del diario del Tots en vivo. Atención. Que nos da mucho XP, mucho XP, muchos premios. Este hay que hacerlo, chicos. Completa el juego diario del Tots para ganar packs. El juego diario del Tots, ¿cuál es? Es este. Que es jugar un partido, dos y tres. Y así sucesivamente. Cuando juegas tres partidos te da, desbloquea uno de estos. ¿Sí? Ya lo he explicado muchas veces, pero me lo siguen preguntando. No sé si haría un short de eso explicándolo. Completa esto. Bueno, si quieren tener la camiseta van a ir más rápido. Siempre lo dijimos. Y acá, nada más. En la línea de objetivos, muchachos. Hoy ya está disponible, ya está disponible la votación de la Bundesliga. Y te voy a mostrar a continuación qué votó Soncore Games y cómo hacerlo. Bueno, muchachos. Acá dentro de Google lo que van a tener que hacer es entrar a la página de IA Sport. ¿Sí? Le van a decir votar. Les aparece al toque el tema de si no buscan el juego de FIFA y le ponen votar. Y después les aparece lo que está disponible para votar ahora, que es la Bundesliga. Ahí yo voto a Manolito Neuer. Convengamos que la Bundesliga es la que menos me importa porque básicamente, hasta que te diría que uno podría hacer una selección alemana. Y porque no tenés mucho para votar. La mayoría de los jugadores, ojo que cuando, ves, yo toqué, quise mover la pantalla y se me desclavo. Porque lo hice del celular, ¿no es cierto? Si vos de repente lo hacés en la compu con el cursor es más fácil. Acá en realidad me interesa votar a uno solo y es obviamente al que vamos a votar a continuación que es el campeón del mundo. Palacios, campeón con el Bayern Leverkusen. Me parece que sería increíble que la gente no lo vote. Ya la verdad que te hago pensar que es algo contra los argentinos. Palacios es el mejor mediocampista de la Bundesliga. Ya no entiendo más nada si no sale tots. Así que tenemos, si bien la Bundesliga por lo general no nos da ningún tots a nosotros los argentinos, esta vez tenemos uno muy grande y que sea un campeón del mundo. Acá le vamos a dar una posibilidad a Guirassi. Openda lo tenía bien claro que lo iba a votar. Y voy a votar, voy a dar uno al país de África, Boniface. Que lo habíamos tenido al inicio, ¿se acuerdan? Boniface, ese Boniface que nos tocó en la temporada 1, que nos ayudó un poquito cuando estábamos formando el equipo argentino. Ahí le decís enviar el voto, te lo vas a bajar en PDF, lo podés guardar. Y ahí está el voto de Sean Corgan y Granito de Arena. Lo dejé compartido en mi Instagram también. Y ahí está, esperemos que sea tots palacios. Acá en el tots vamos a hacer el desafío diario, como siempre. Te recuerdo también que a medida que vayan las diferentes votaciones estén disponibles, te lo voy a ir informando. Es importante estar suscrito al canal para tener todas las novedades de los tots. Cada año nos vamos mejorando, brindándote más información. Bueno, este completado. Y este... Bueno, acá subieron a High Hubberts. No lo hago, pero ni de casualidad, muchachos. 10, 10 para tenerlo a High Hubberts. No me suben ningún argentino. Bueno, obviamente que... Ya sabrás que está Otamendi, ¿no? Y Cuti y Romero. Esperemos que nos toque. Después acá... Todavía siguen con una especie de repetido de lo mismo de todos los días. ¿Sí? Lo mismo de todos los días. Así que no han subido nada del otro mundo. Y desafío de Dario del Tot sí vamos a hacerlo. Antes vamos a cobrar un premito más que nos da acá. ¿Cuántos sobres, eh? ¿Cuántos sobres? Porque tengan en cuenta que... Yo ya tengo 70 y pico. Pero lo que va a pasar es que a la hora del directo vamos a seguir haciendo el CBC. Y por ende nos van a seguir tocando repetidos y abriendo más sobres. Dario del Tot en vivo. Muy sencillo. Yo lo hice con... La Liga de las Chicas porque tengo un repetido. Vamos con los nombres. Madden, Catalina Macario, MC Caskill, Johnson, Endó, Pinto, Gressel, Barnes, Rafaelie, MC Keown, Glass, Madden, El Portero. Acá, fíjate que me paso. Puedes poner otra jugadora de Estados Unidos porque hace dos puntos de química, ¿sí? Otro jugador de Estados Unidos que no sea de la Liga de Estados Unidos. De la Liga de Estados Unidos de las Chicas. O de la MLS, ¿no? Que sea de otra liga. Y te va, puede ser, no sé, Pulisic, por ejemplo, cualquiera. Que sea de otra liga. No, Pulisic. Sí, Pulisic está bien porque sería la terra de los varones. Así que podría andar. Y tenés otro montón de Estados Unidos, cualquiera. Yo la puse a ella porque, bueno. Tengo demasiadas cargas, chicos. La verdad. Pero ustedes, si están jodidos, ahorren, ¿no? Ahorren cargas. Desafío diario, tots en vivo, completado, completado por Suncore Game. Claro que sí. Y ahí terminaría todo lo que es lo más importante que subieron por hoy. Pero nosotros tenemos más cosas, ¿no? Continúo. Ya, en fin, nos suben dos cartas de un saque de argentino. Una es el Otamendi. Acá lo vemos que ya está baratito. Y lo podríamos comprar si nos toca mejor porque es la ilusión. Acá no está apareciendo. Miren la cantidad. Le solía a medio mundo, me parece el Otamendi. No está... No lo vemos a Cuti. A ver si filtramos por... Vamos para atrás. Finalmente fue de 89. Y de Premier League hay otra de Cuti que es de 92. La carta de Cuti es brutal. Después la voy a comparar con la de Maldini. Pero creo que es brutal la carta de Cuti Romero. Merecida carta. 94 de defensa. 91 de físico. Ritmo 85. Ahora sí es el jugador que nosotros conocemos en la selección argentina. Ahora sí lo es. Quiero ver qué le pusieron a ver. Quiero ver una cosa. Salto 98. Perfecto. Perfecto porque él... Y cabeceo 92. Perfecto. Esta es una carta bien lograda. Este es el Cuti Romero real. Por primera vez sube una carta real de Cuti. Este es el hombre campeón del mundo. Esta es la carta de la selección argentina. No me interesa cómo juega en el Spurs. Me interesa lo que hace en la selección argentina. Y esta es la carta real que debería tener siempre Cuti Romero. Lo sube en la quinta temporada. Así que tenemos que tener ese Cuti como sea. Porque él va a ser el jugador que estábamos esperando. ¿No es cierto? Bueno. Dicho lo cual. Vamos ahora a lo que son las evoluciones. Fíjense que Global... No hay una que diga... El requisito TOTS. Que se pueda mejorar duelos. No hay ninguna que diga del TOTS. Así que no la han subido. Alguna que tenga que ver con los TOTS. O que la carta nos quede como TOTS. Es el primer día, chicos. Así que no va a tener ansiedad. Bueno, acá, muchachos, lo que pasó fue que al tener tantos sobres, más de 70 y pico, no me lo deja abrir de la Playstation. Entonces tuve que grabar la apertura desde la web app. Así que este es el momento que digo, si no te suscribiste al canal, esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video, sugerir amigos. Suscribite a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video no te olvides de seguirme en Instagram. Y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son Core Games. Sube el video del programa Antonio Directo. Y que cruce fuertemente lo hago conmigo para que este pub sea algo especial para el canal. Que no lo fue. Sea algo especial para la Suncor Game. Nos tocó Weaver de Estados Unidos. Es oficialmente el primer TOTS que nos sale. Pero bueno, no quería borrarlo para la noche porque pienso que a la noche me tiene que tacar algo en los mega sobres que tengo. Tengo sobres, chicos, muy, 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 pero muy buenos. Seguramente te estarás preguntando si vamos a hacer la noche de los TOTS. Lo que publiqué en mis redes sociales, calculo que sí, o sea, mi idea es sí que salga hacerlo. El tema es que yo hoy vuelvo muy tarde, así que calculense. A partir de las 12 ya es sábado, ¿no? En este momento estoy grabando el programa, que voy a subir el programa es viernes. Dentro de un par de horas ya se va a hacer el sábado, pasada a las 12. O sea, puede ser que haga una, ojalá llegue dos y media a una, pero no creo, una, una y media de la mañana. Yo pienso que voy a estar prendiendo. Así que si estás con insomnio o no podés dormirte, acompáñame que hacemos apertura. No vamos a jugar ningún partido. Si bien ya estamos clasificados, lo que quiero hacer es abrir sobres hasta que salga un TOTS. Tenemos setenta y pico, así que muchachos, esa es la idea. Por mi parte voy a decirte que hasta aquí ha sido el video programa del día de la fecha. Si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre, te digo, amigos, sin más. Y desde Son Correa y nos vemos en el próximo video programa. ¡Suscríbete!